Cada día nos sumergimos en la rutina de oficios Trabajos y labores que ocupan nuestra vida Y sin la cual sentimos que no podemos ser nosotros mismos Conocer los detalles y secretos de cada una de ellas Es renovar el entusiasmo por las actividades que nos apasionan Ocupados en hacer Gente que trabaja en lo que le gusta ¡Gracias! 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 El 11 de julio los comprometimos Del año de julio del 68 El 12 los casamos por el civil Y el 13 los casamos por la iglesia La iglesia de Santo Domingo ¿Y se conocían de antes ustedes? Si, 8 años de nuevo, los conocimos en un casamiento En un casamiento de una prima mía los conocimos ¿Hacía poquitos había salido? ¿Semana había salido de servicio? Hacía 20 días que había salido de servicio Dice que venía tontito Dice que venía tontito Y yo... Yo era más tontito, tenía 15 años, ya cumplida Y me lo flechamos y fui ahí Y nunca más Y yo también en canadero También, toda la familia, sí Y los nietos, pero yo no quiero saber No quiero saber que sepa nada acá ¿No? No, no, no Y estudia No se ha criticado en canadero Y usted, ¿me puede contar qué están haciendo acá? Sí, está haciendo la masa para hacer tortitas de grasa Y bueno, después viene la masa de pan francés Se saca eso, se hace masa de pan criollo con torta común Torta ojaldrada Ahí es mover la harina ¿Cómo se llama esa máquina que gira? Amasadora Amasadora Ahí en ese sentido que está trabajando así Para apurar que se haga rápido Además, ya tiene la levadura, tiene la sal Lo que no se usa acá es aditivo Todo natural Y además de harina, ¿qué se va? Ah, esto es más natural Este, levadura, sal, nada más Porque es pan francés No lleva aditivo, nada Un pan muy natural ¿Cuánto tiempo tiene que estar? 40, 50 minutos Hoy en día hay más que 5 minutos la hace Esta máquina es vieja, usted me contaba Lo que compré en el año 68 Porque antes era una máquina, la antigua Andaba con transmisión de correa Una batea que le cabía en 10 bolsas de harina Y bueno, en el 68 las cambié, la máquina Son las que están andando ahora Dicen que hay que estar muy bien cuidados Y ahora son reliquias a las que hay hoy en día Seguro Y dígame, ¿a qué temperatura en verano puede estar esto? Eh, 45, 48 El problema es que no se puede poner un ventilador Porque se secan las masas No, nada, no se puede ventilar nada O sea, hay que bancarse el calor Hay que bancarse el calor Por eso trabajan muchachos en algún lugar ¿Cuántos kilos por día de pan producen? Cocino cuántos kilos, cuántos kilos 200 por ahí ¿Cuántos fue lo máximo que llegaron a producir? Uh, en una época cuando mi padre Hacíamos 70 kilos de la bolsa que tenía en ese tiempo Y hacíamos 600, 800 kilos A sobre todo el supermercado hoy en día Y uno hace lo que puede Porque te va, un ejemplo, va a comprar fideos de todo ahí Veo el pan, voy a ver el pan ¿Te das cuenta? Y acá vendo, yo vendo porque trabajan bien los chicos Y tengo pan, eh, cocino a leña Yo, ¿no? Yo, lo cocino a leña Y... Dicen que es otro sabor, el clientela Eso me favorece mucho ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Gracias.